Marce Navarro, Marce, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo terminó el Skype de ayer en casa? El Skype, y mirá, tuve que quedarme unos 15 minutos para convencer a Imacio de que no se fuera. Si quiere ir, el tipo. Estaba llamando, sí, sí. Si quiere ir. Decí que no me atendió ninguna de las agencias que yo tenía agendadas porque estaba tratando de sacar el pasaje Ibiza. ¿Cuánto estará? Por encima de los 80 debe estar, ¿no? No se puede viajar todavía. No se puede viajar todavía. No se puede viajar. Me voy desde Uruguay, por ser la Navarro. Me dijeron que es más barato, si vas a España, es más barato ir a Ibiza que a las Canarias. Así que parece que es más accesible el tema. Así que yo creo que habría que andar por allá. Para mañana les averiguo. Y si hay alguien viendo, que nos manda un mensajito, ¿cuánto está más o menos? Pero hoy vamos a viajar a otro lado. Sí. Sí, ahí la tenemos a Ivana. La vamos a ir saludando. Sí, ya la presentamos porque la tenemos ahí al aire. Así que le agradecemos esta mendocina en el mundo. Que está, voy a hacer una breve presentación, está en Viena hace ocho años. Viena, recordemos, que es la capital de Austria. Que, bueno, es preciosa. Está situada ahorita desde el río Danubio. No vamos a llegar al río, pero sí vamos a disfrutar un poco de la arquitectura. Viena es una de las capitales más antiguas de Europa. Y es la segunda poblada, la segunda ciudad más poblada de Europa Central luego de Berlín. Así que todo lo que nos pueda mostrar y contar de ese lugar precioso de arquitectura de muchos y muchos años atrás, de siglos atrás, se lo vamos a dejar, Ivana. ¿Cómo estás, Ivana? Hola, Marcela. ¿Qué tal? Muy bien. Acá esperándolos en un lugar muy bonito. He elegido una plaza en el primer distrito, en el casco antiguo. Hola, Ivana. A ver, contándole qué se trata. Sí. Bueno, les cuento. Esto es una plaza que está ubicada en pleno centro de Viena. Y lo primero que me gustaría mostrarles son estas ruinas que se alcanzan a ver acá, que son de la época romana. Se alcanza a ver cuál fue la base de Viena. Aquí empezó todo. Y, bueno, detrás mío tengo la escuela de caballos de la nobleza. Esto en alemán es la Spanische Hochheischule. Aquí es donde venía la nobleza en las épocas de la dinastía a aprender a cabalgar y, bueno, a hacer equitación. Es un edificio... Sería como una caballeriza hoy, por ejemplo, acá en Argentina, los lugares donde van a aprender, nada más que para un sector. Para un sector privilegiado de la sociedad en ese momento. Todo esto que observan acá era uno de los palacios de la dinastía de los Habsburg. Y aquí donde estoy yo recién comienza. Vamos a pasar por varios sectores, pero realmente es uno de los edificios más bonitos que tiene la ciudad. También acá hay algo muy característico que son los viajes en carroza, que es un medio de transporte desde siempre en Viena. Aquí están los kucha, que son estos señores que dan la vueltita a caballo. A lo mejor me quiere decir... ¡Halo! Una pregunta. ¿Cuánto costa una ronda? La ronda está abajo. Yo tengo 55 euros. 55 euros. ¿Ok. ¿Un beso que va a ser? No, dice el caballo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Le pregunté cuánto sale la vuelta. Me dijo que está más o menos en unos 90 euros los 45 minutos. Y que ya enseguida se van porque con la pandemia están trabajando un poquito menos. Ahora, ¿elevado un poquito el precio o no? 90 euros para la vuelta. Para nosotros unos 7 mil pesos. No, no, para nosotros por supuesto, digo. Pero ¿elevado en euros también? Sí, totalmente. Es precio turista top. Claro, precio turista. Y ahí es donde estás, más vale. Acá les quiero mostrar algo súper lindo. Esta es la entrada del museo de Sisi. Sisi fue la última emperatriz que tuvo Austria. Era la esposa de Franz Josef. Franz Josef fue Francisco José, que fue el emperador también, el último que tuvo Austria, digamos. Bueno, hasta que después se convirtió en república, dejó la monarquía. Y bueno, lo más interesante es que ella fue una mujer muy precursora en su momento. Tuvo una historia bastante difícil, le costó mucho adaptarse a la monarquía, a las directrices. Tuvo una vida interesante, de mucho lujo, pero al mismo tiempo con un final trágico, porque ella murió apuñalada en un ataque en la calle. Su hijo se suicidó. Y bueno, ya les digo que fue una historia un poquito triste. Pero todo esto que les estoy mostrando ahora pertenece a las caballerizas, a los empleados, a la servidumbre que tenían en esas épocas. Estamos hablando que ellos terminaron... Y entonces, ¿el palacio de ellos era... está cerca o...? Porque si éstas eran las caballerizas, no me puedo imaginar el palacio. En realidad, esto es parte del palacio, y ahora, cuando cruce este puente que viene ahora, les voy a mostrar el resto. Hay un edificio muy impresionante, donde de un lado tienen la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional es muy bonito venir. Yo misma, en su momento, estuve estudiando ahí también. Solamente con 10 euros al año, podés ingresar. Y tenés un escritorio, tenés Wi-Fi. Adentro, las salas son bellísimas, son estilo barroco. En realidad, este edificio, con los años, se ha ido adaptando un poco el estilo arquitectónico según la época. Tiene diferentes estilos, un poquito de renacentista, han querido hacer también neogótico. Y bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara, les quiero mostrar. Llegamos. Ahí se alcanza a ver, en su totalidad, lo que fue la vivienda donde habitaban, una de las que tenía la monarquía en su momento. Impresionante. Impresionante. Sí. Y yo te quería preguntar, porque hay mucha arquitectura, bueno, viene aquí en arquitectura romántica del siglo X, XIII, pero también barroca del 1600, 1700. ¿Qué de eso podemos ver, o qué es lo más antiguo que hay, por lo menos que tengamos cerca, o que vos hayas visitado en el centro, en el casco histórico, que es donde estamos? Bueno, justamente en esa entrada que se ve acá, donde están esas banderitas, hay salas estilo barroco. Aquí, por ejemplo, es donde se hacen los famosos balses de fin de año, entre diciembre, más o menos, y febrero. Bueno, en su época, esto se hacía normalmente después de la época de carnaval, entonces antes de la cuaresma hacían los famosos bailes para la gente de la sociedad. Con los años eso se ha seguido conservando y hoy por hoy también la gente puede asistir. Y bueno, son salas muy impresionantes que hoy por hoy están abiertas a todo el público, a cualquier persona que pueda, digamos, pagar la entrada, puede ingresar y conocer. Y bueno, ese es el privilegio que tenemos los que hemos nacido en esta época, que hoy podemos conocer y ver todo lo que está a disposición. Pero esto antes estaba todo cerrado. Esa puerta, por ejemplo, que ven ahí, es una puerta que sellaba la ciudad, sellaba todo el casco antiguo. No se podía ingresar, esto era todo propiedad privada del imperio. Ivana, contanos un poquito de tu vida ahí, de cómo llegaste, si te ha sido fácil tener amigos, tener gente, y qué te gusta hacer sobre todo, porque bueno, son los lugares emblemáticos, pero por ahí no son los que más te apasionan a vos. ¿Qué te pasa a vos ahí con la ciudad? Yo con la ciudad tuve un proceso. En realidad, la primera vez que vine, la segunda, la tercera, no fue un lugar que me cautivó, pero realmente cuando lo conocí, que empecé a vivir en la ciudad, me enamoré. Viena tiene de todo para ofrecer. Nosotros acá estamos a orillas del Danubio, por ejemplo, tenemos, toda la ciudad está circunvalada por bosques, tenemos parques, tenemos plazas. Es decir, que se puede hacer una vida muy bonita sin necesariamente gastar mucho dinero. Y esa fue una de las cosas que más me gustó. El transporte público funciona muy bien, uno puede llegar absolutamente a cualquier parte sin necesidad de tener un vehículo, por ejemplo. Y a lo mejor quizás también escucharon que Viena volvió a salir el año pasado, una de las ciudades de mejor calidad de vida del mundo, lo cual significa varias cosas. Tenemos, por ejemplo, muy buen sistema de transporte público, la limpieza, el orden, los entretenimientos. ¿Qué les puedo decir? Hay de todo. La verdad que es una ciudad que toma un poquito descubrirla, pero una vez que ya estás acá, cuesta irse. Ha sido lugar de residencia de Mozart, de Beethoven, de Freud. ¿Hay museos? ¿Qué ha quedado de esos residentes ahí? Ha quedado todo, Marcela. Todo está a disposición del público, de los visitantes. Se pueden visitar, por ejemplo, yo aquí estoy muy cerca de los museos de arte y de historia. Son edificios impresionantes. Uno puede apreciar toda la arquitectura de la época, todavía se ve claramente. Por ejemplo, allá todavía se alcanza a ver un edificio estilo greco-romano. Y bueno, una de las primeras directrices que dio el emperador en su momento fue esa. Cuando el muro que rodea el casco antiguo se derrumba, él a lo que más prioridad le quiere dar es a la arquitectura. Entonces, aquí pueden ver todavía estilo neoclásico, neogótico, neorenacentista, art nouveau también, que es ese estilo de Otto Wagner, que también es muy característico de acá de la zona. Tenemos el museo de Sigmund Freud, la casa de Mozart, Haydn, bueno, hay muchas cosas para ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estás pasando? Son rosales, pero ¿por qué están dispuestos de esta manera? Estas en realidad son donaciones de diferentes familias. Y entonces, este es un parque que se llama Volksgarten, es un parque, Volks significa pueblo, garten jardín. Es un jardín en realidad que se pensó en su momento también para el público, para los burgueses, para el resto de la población, para que pudieran disfrutar también de la belleza de la ciudad. Y bueno, acá alcanzan a ver un poquito esto que les cuento, de que Viena tiene tantos parques y tantos lugares bonitos para visitar gratuitamente. Ivana, esos árboles rosales están asignados a familias que los cuidan, ¿cómo es? Porque se les ve cartelitos. Sí, ahí se ven, en realidad son los nombres de las personas que los donaron, son recordatorios y hay variedades de rosas de todo tipo. Cualquier estilo de rosa que busquen aquí se puede encontrar. Mirá qué bueno. Y lo cuida la municipalidad. Ah, bien. Esto es algo que está cuidado por la municipalidad. Es el nombre de quienes donaron entonces lo que tienen. Exacto, sí, exacto. Yo me quedo maravillado. Ivana, en realidad pensaba lo mal que estamos porque nos hablaba de arquitectura, de la casa de Freud, de Mozart, y nosotros, yo pensaba, veo gente sin barbijos, o sea, me quedaba solamente con eso. Pero lo que te quiero preguntar es, vemos un lugar tan pulcro, tan bonito, tan inmaculado, ¿no hay vandalismo, no hay nada de lío, nada de eso que uno esperaría viniendo de otro escenario? Muy poco, muy, muy poco. Ahora quizás con las últimas olas de inmigrantes que llegaron, que sí son personas que están en situación un poco más desfavorecida, puede ser que se han empezado a ver algunos casos de delincuencia, pero en general es una ciudad donde a nosotros, algo que nosotros no conocemos, acá se puede caminar, por ejemplo, con la cartera colgada normal en el brazo, volver como mujer sola a la noche a tu casa, tomarte el transporte público a cualquier hora de la noche, es muy difícil que pase algo. Qué hermoso. Marcela, amiga, el cierre es tuyo. Sí, me quería despedir con si podemos encontrar algo rápidamente, le estaba pidiendo junto a Marce Gatti, nuestra productora, que ella trabaja en la ONU, y el edificio es impresionante, quería ver si lo podíamos poner ahí, porque sobre todo ella está en la parte de ventas de vinos, y le preguntaba ayer, ¿hay vinos mendocinos que se vendan ahí en bien el edificio de la ONU? Y me dice, sí, se venden, y bueno, digamos, el consumo se va para la parte consular. ¿Nos contás eso? Y con eso ya te dejo, Ivana, y te agradezco de mi parte. Sí, la ONU también está ubicada acá en Viena, es una de las centrales que tiene después de Nueva York y Ginebra, perdón, hay otra en Nairobi también, y aquí en la sede de Viena hay un comisariato, que es un almacén donde se encuentran alimentos, comidas y también bebidas. Yo estoy encargada del sector de bebidas, vinos y espirituosos, que son bebidas como la grapa, como el gin, whisky, estoy dando vuelta a la cámara a ver si pueden ver un poquito más del resto, ahí está. Y bueno, estoy en el sector de ventas de las Naciones Unidas, ahí dentro, en la Agencia de Energía Nuclear. La Agencia de Energía Nuclear tiene ese almacén que les cuento, y ahí se encuentran vinos y bebidas de todo el mundo, y sí, tenemos bodegas argentinas, y cada vez más. Ahora que estoy yo, estoy tratando de que... Bueno, qué bueno que así sea, Marce, Ivana, muchísimas gracias a las dos, lamentablemente tenemos que cerrar, pero ha sido un paseo divino. Bueno, muchas gracias, espero que hayan visto un poquito y les haya gustado. Gracias por la invitación. Chau Ivana, un beso grande. Chau, chau, Marce. Saludos para todos, saludos para mi familia y mis amigas que me están mirando. Dale, ahí lo están recibiendo. Gracias, Ivana. Chau Ivana, Marcelita. Adiós, gracias. Chau, chau. Chau, gracias Ivana, mil gracias.